Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en el Facebook Live de hoy lunes primero de agosto haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Me encantaría que me dijeran, si me escuchan, si me ven, para yo estar tranquila y comenzar con una persona que sea tan amable, Elizabeth de Estrada. Gracias Elizabeth. Listo. Entonces ya sé que me ven y que me escuchan. Bueno, pues bienvenidos. Les cuento que aquí está cayendo un diluvio. Espero que no interfiera, sobre todo espero que no se vaya a ir el internet. Bueno, pues hoy tenemos un tema sumamente interesante que se llama Los guiones de vida que nos llevamos, más bien, Los guiones de la infancia que nos llevamos a la vida. Bueno, pues, ¿de qué se trata esto de los guiones? Fíjate, a partir de la impronta que tenemos con nuestros padres en la infancia es que estos guiones van a tener un efecto en nosotros. ¿Qué es una impronta? Es una huella que se nos va a quedar bien grabada acá y acá en el alma. Y bueno, también esa impronta se va a convertir en un programa. Tu vida la vas a llevar a partir de ese programa. Entonces fíjate que son mensajes con los que vamos construyendo el concepto sobre nosotros mismos. La autoestima que también vamos construyendo. Y esto es a partir de, si queremos funcionar con nuestros padres, a partir del temor de no ser protegidos, de no ser amados, de no ser integrados en la familia. Entonces vamos aceptando eso que nos dicen. O a lo mejor nunca han dicho una palabra, pero nos lo hacen sentir. Y nosotros lo tomamos como una realidad nuestra. Pero te cuento que no es nuestra, es de nuestros padres. Y esto nos va a llevar a tomar una posición o un guión de vida. que nos va a condicionar en la manera como interpretamos el mundo literalmente. Primero te quiero explicar qué es un guión. Fíjate, qué fácil. Si tú vas a actuar en una obra de teatro, te dan un papel y te dicen, este es tu guión, apréndetelo muy bien. Porque cuando estés en el escenario del teatro, no vas a tener el papel. Obviamente te tiene que salir automático y espontáneo. Bueno, a salir del teatro puedes echar el guión a la basura, si ya te lo sabes de memoria para mañana. Pero ya no vas a seguir siguiendo el guión ni actuando de acuerdo al guión. Ya eres tú misma, por decir, tú mismo cuando sales del teatro. Bueno, pues estos guiones, te cuento, que independientemente del teatro, nos lo llevamos para la vida. Y vamos a creer y a sentir que es absolutamente necesario e indispensable que nos comportemos de acuerdo a ese guión que escuchamos de los padres, o como te digo, a lo mejor no fue de manera verbal, pero te lo hicieron sentir. Te voy a ir repasando los guiones uno por uno, para que tú vayas asimilando cuál de estos probablemente ha sido el tuyo. Bueno, el primer guión dice, no sientas. Así, literalmente, no sientas. Y entonces, a lo mejor con gestos, con reproches, con críticas, como por ejemplo, ¿por qué lloras? Lágrimas de cocodrilo, eres una llorona de todo, lloras, exageras. ¿Tienes miedo? Pero ¿cómo vas a tener miedo si es una tontería? ¿No? O te hacen sentir, eres débil, eres débil, no, 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 no la haces verdaderamente, ¿no? O eres una enojona, corajuda. Cada vez que tú muestras un sentimiento, tu sentimiento es devaluado, criticado, burlado o taponeado. Entonces, ve lo que va a suceder en la vida adulta. Pues, vas a la vida adulta con una distorsión absoluta del manejo de tus sentimientos. Ajá. Porque en esa familia no había permiso de sentir. Entonces, te voy a dar la misma explicación que doy en la especialidad en terapia de contención. Todos nacemos con un equipo especializado para la expresión de nuestros sentimientos. Recuerdan muy bien cuáles son los sentimientos, ¿no? Coraje, tristeza, miedo, dolor, soledad, rechazo, abandono, frustración, culpa, impotencia, amor. Por supuesto, es de la polaridad contraria. El amor es también un sentimiento. Te recuerdo, con lo de las polaridades, que a la hora que tú bloqueas los sentimientos dolorosos, que son los que acabo de mencionar, entonces bloqueas también el amor. El amor ya no puede entrar ni salir de ti hacia afuera y de afuera hacia adentro. O entonces, tu intercambio de amor se reduce a gotitas nada más, muy poquito. Entonces, continuando en lo que te decía yo, que explico a mis alumnas, es lo siguiente. Todos nacemos con ese equipo para sentir. Todos, todos. De acuerdo a la familia que nos tocó, tu equipo va a florecer porque te van a enseñar cómo se manejan esos sentimientos, cómo se expresan en la familia. Eso lo aprendes. No te van a decir tus padres, siéntate que te voy a enseñar cómo no. Tú lo ves en ellos y les copias, ¿no? Cuando el guión fue no sientas, ve lo que le va a suceder a tu equipo de sentimientos. Imagínate que se va a perder, oxidar, echar a perder, lo enterraste, porque en la familia no está permitido utilizarlo. Entonces, definitivamente no está permitido. Y entonces, utilizo esta metáfora. Todo el mundo sabemos que cuando quieres ver, te llega un aparato nuevo eléctrico y lo vas a conectar. Entonces, tienes que conectar el cable rojo en la entrada roja, el amarillo con el amarillo, el blanco y el negro con el negro. A nadie se le va a ocurrir poner el negro en el amarillo y el rojo en el blanco, porque entonces no sirve tu aparato nuevo, ¿no? Lo mismo, imagínate que es esto. Y llegas a la vida adulta y ya llevas conectado tus cables, así, el rojo con el blanco, el amarillo con el negro, todos chuecos. Entonces, para manifestar rabia, lloras. A ver, el llanto es para mostrar tristeza, no coraje, ¿no? Allí ya tienes un cable torcido, mal conectado. Y entonces, te cuesta en la vida adulta muchísimo trabajo hacer eso que los españoles llaman, me encanta su palabra, gestionar las emociones. No puedes gestionar tus emociones, porque tienes los cables totalmente torcidos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Allí, hasta allí te voy a dejar. Seguramente tú ya identificaste, si te ha costado trabajo gestionar tus emociones, seguramente te sucedió, que escuchaste o no escuchaste. Porque en esta familia no se manifiestan sentimientos de ningún tipo. Bueno, vamos a ver otro. Que sea, ah, entonces sígate, yo también le explico esta metáfora. Ahora, estas familias tienen afuera un letrero en la fachada colgado que dice, aquí vive una familia feliz. Y abajo con letras chiquitas dice, porque nadie se atreve a sentir nada. Esta es la familia en donde no se siente, no está permitido. Ahora vamos a ver el guión que dice, no pienses. Así de sencillo. Se verbalizó o a lo mejor lo más probable es que no se haya verbalizado. Entonces, cuando tú expresas lo que piensas, eres descalificada, tu idea es descalificada, eres ignorado. Y entonces, obedeces sin cuestionarte. Porque no te atreves a ir en contra de lo que acaba de manifestar categóricamente el papá o la mamá. No te atreves. Y entonces, poco a poco, usas cada vez menos el cerebro. ¿Para qué lo vas a usar si cuando lo usas y expresas lo que piensas, te va así de mal? Y a lo mejor cuando quieres manifestar algo en contra, escuchas, cállate, no rezongues, porque yo lo digo, porque sí, porque yo lo mando, porque soy tu mamá. Entonces, esta persona no puede reflexionar sobre sí mismo, lo que quiere, lo que es importante para ella. Porque, ¿cómo lo va a conocer? Una vez que lo verbalizó, que lo externó, que se escuchó. Entonces, va a darse cuenta el efecto que tiene su forma de pensar. Y muy frecuentemente estamos en contra de lo que dicen los padres, claro. Y es en la casa donde se admiten nuevas opiniones, nuevas formas de pensar, porque cada hijo tiene una diferente. Pero es en la casa donde se escuchan y donde se hace la polémica y la discusión. No, ¿qué te pasa? No, va por ahí, va por acá. Y entonces, todo el mundo manifiesta lo que piensa, si está permitido, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en la codependencia que conocemos del sufrimiento de la codependencia en parejas, los guiones ya se acomodaron al maltrato, por eso los codependientes están años y años en esa codependencia. Porque, porque, acuérdate, la capacidad de sentir no funciona y la capacidad de pensar tampoco. Entonces, pues, pues yo nada más me doy cuenta que me la paso pésimo con esta pareja o que me enfermo, pero no me he dado cuenta que, que, que mi sentir y que mi pensar no me atrevo ni siquiera a externarlos porque ni siquiera los conozco, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos están diciendo, este, no sientas, no pienses, porque, ¿por qué no vas a pertenecer si piensas diferente? Y ese es el más grande temor, que no nos permitan pertenecer a la familia, que nos podamos sentir excluidos porque, precisamente, pensamos o sentimos diferente. Bueno, ahí va el que sigue. Vamos despacito porque está muy densa la información que te estoy dando. Fíjate, el que sigue dice, no crezcas. Entonces, se da una sobreprotección, sobre todo de las madres, déjame contarte. Y el mensaje es, no quiero que crezcas porque no voy a poder tener control sobre ti. Y entonces, estas madres limitan a los hijos en su propia autonomía. Quiero contarte que yo conozco de cerca un caso de una mamá soltera, que a la hora que nace el hijo varón, se vuelve todo en la vida para ella. Es el hombre de su vida, porque no tiene otro. Y entonces, la consigna fue no crezcas. ¿Por qué? Porque, ¿y qué pasa si tú me dejas? Si tú creces y me dejas, como me dejó, pues, tu padre. ¿No? Entonces, no crezcas, porque así, yo, yo te tengo solo para mí si te quedas pequeño. Esta persona, pues, se pueden imaginar que se quedó pequeño y es un adulto mayor, pero sigue siendo pequeño, porque cree en sus fantasías idealizadas. Cree en sus propios cuentos que él se cuenta. Y está instalado en un adulto infantil, en un adulto que nunca se pudo volver adulto. Obviamente, se casó ya tres veces, hizo el intento de ser adulto, pero no lo logró. No, imagínense que las tres mujeres, yo creo que sintieron, a ver, yo estoy casada con un marido niño. Y entonces, obviamente, la cosa no funciona. ¿Ok? Ahí está el no crezcas. Porque tengo miedo de perderte si pierdo el control sobre ti. Mejor te quedas, chiquito, para que me necesites siempre. Esta persona que les platico me contaba que de adolescente no se atrevía a entrar a una tienda a comprar el solo lo que sea, porque se paralizaba, porque la mamá siempre lo dejaba de casa y detrás de ella, lo escondía, y la mamá le resolvía toda la vida. Entonces, no era capaz ni siquiera de entrar a una tienda a comprarse lo que te puedas imaginar, o sea, nada. Y acabamos con no crezcas. Ahora, aquí te va otro parecido. No, más bien, totalmente contrario, pero tiene la misma palabra. No seas pequeño. Esto lo sufren, sobre todo, los primogénitos, fíjate. Porque el mensaje es, no puedes ya satisfacer las necesidades de tu edad. Ya llegó un hermanito. Tú ya no puedes jugar a esto. Tú ya no eres bebé. Tú ya no puedes usar esta ropa. Tú ya eres grande. Tú ya no puedes sentarte en la vacinica del bebé. Bueno, el bebé recién acaba de nacer. Pero a este niño, de lunes a martes, ya no lo dejan ser pequeño. Es no seas pequeño. Aunque tenga dos años, ya llegó un bebé. Entonces, a ti, automáticamente, tú te conviertes en el grande. Entonces, fíjense que estas personas se responsabilizan y asumen papeles que no les corresponden. Se volvieron grandes demasiado pronto. Entonces, son frecuentísimamente los primogénitos. Y yo te recuerdo que existe un video, hace ya mucho tiempo, que se llama El destino especial del primogénito. Y allí escucharás, si es que eres primogénito y no me escuchaste hace bastantes meses. Eres el responsable. Tienes que poner el ejemplo. ¿No te das cuenta que todos tus hermanos te van a imitar? O sea, el destino especial es que tienen que ser los buenos, los campeones, los que ayudan, los que protegen. Y muchas veces el primogénito tiene hermanos de 50 años. Yo lo veo en las constelaciones familiares. Y les tiene, se siente con la obligación de ayudarles, de darles consejo, de darles dinero todavía. Aunque son adultos. Y el primogénito carga el destino de todos los hermanos que llegaron después de él. Bueno, muchos de ellos se fueron con este guión a la vida. No seas pequeño. Entonces, ellos cuidan hermanos. Ellos ayudan a la mamá a hacer la comida. Ellos ayudan al papá. Lo meten a trabajar demasiado pronto porque se necesita dinero. Dedican la tarde a ayudar a los hermanos a hacer las tareas. Y te tengo una súper recomendación de una película que acabo de ver que está en cartelera por todos lados. Y está maravillosa. Es, se llama Elvis Presley. Que todo mundo lo conocimos al rey del rock. Bueno, yo mucho más porque era un poquito antes de mi época. Pero bueno, todos lo conocemos. Fíjate que lo que le pasó a él. Él vivió esto. Y lo vas a ver en la película muy claro. Al papá lo metieron a la cárcel porque hizo un cheque sin fondos para pagar la renta. Resultado, el papá fue a la cárcel y el resto de la familia fue echado de la casa. Ya no pagaban la renta. Y ya a la mamá se le ocurrió ir a alquilar una casa al barrio de los negros porque eran más baratas, me imagino. Y no había papá, recuerda. Entonces, este chico Elvis, desde ese minuto, se echó encima el guión de no seas pequeño. Porque entonces su vida la dedicó a ganar dinero para que la mamá nunca más vuelva a tener una carencia de dinero. Y no les quiero decir la cazota que le compró a la mamá. Y la mamá lo tenía verdaderamente prensado porque lo convirtió en pareja sustituta. Este pobre hombre dedicó su vida y su creatividad y sus éxitos teniendo siempre en mente a la mamá. Yo todo eso lo voy a hacer por ti, mamá. Se quedó pequeño, pero gracias al talento maravilloso que tenía con la música, se convirtió en un verdadero gran hombre. Y te paso este dato que me impactó. Es el solista músico del mundo de la música que más millones de discos ha vendido en la vida. El cantante solo, tú vas a ver sus éxitos en la película. Está fascinante. Bueno, ya está una película, te la recomendé. Vamos con el que sigue. El que sigue me dice, no lo logres. Se desvaloriza lo que el niño emprende desde pequeño, lo que desea lograr. Sus recursos que él solito manifiesta. O sea, que estás perdiendo el tiempo, construyendo esas tonteras, ¿no? Yo tengo un nieto que construye con las cajas de cartón que llegan de VHL o de lo que sea. Construye unas cosas impresionantes. Bueno, pues pareciera como que está perdiendo el tiempo, ¿no? Mejor venme a ayudar, harás algo de provecho, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, a ver, quieres aprender a tocar flauta? Pero por favor, con la habilidad musical que tienes, con el oído que tienes. Tú no tienes sentido en la música. O en la búsqueda de, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pues los niños prueban varias opciones, ¿no? Entonces, está el, ¿por qué empiezas si nunca terminas nada? ¿Cómo, cómo se te ocurre? Y yo te voy a contar una anécdota. Yo conozco muy bien a uno de los miembros del grupo musical mexicano que se llama Los Caifanes. Bueno. Bueno, pues desde chiquito él andaba allí metido con instrumentos y se las arreglaba con su flautita primero, muy chiquito. Y el papá, toda la infancia le dijo, nunca vas a ganar dinero con la música. Nunca. O sea, el papá le bloqueaba, le bloqueaba esto. Pero bueno, pues le fue igual que Elvis Presley. Era tal su talento, era tal su pasión, que brincó el guión y sí lo logró, a pesar que el papá le pasó el guión de, no lo vas a lograr. ¿De acuerdo? Y no te quiero decir cuánto ganan los caifanes por un concierto multitudinario de esos que existen actualmente. Bueno. Ay, ¿cómo vas? Qué ganas de saber cómo vas. Vamos con otro. ¿Qué dice? No me superes. O sea, por un lado, hazlo perfecto. Hazlo como yo. Porque si no, no, no lo vas a lograr. Entonces, como no lo vas a lograr, no me vas a superar. Porque fíjate que yo a tu edad, uf, era el mejor de la clase. Yo sabía todo. Yo podía todo. A tu edad yo ya era campeón. O sea, está muy difícil que me superes, chiquito. Y entonces, fíjate que anulan en el hijo la capacidad de atreverse, de lanzarse, hacer cosas, a echar a andar proyectos, ¿no? O a inventar juegos o a hacer cosas creativas en la infancia. Porque dice el papá, ahorita lo que te toca es estudiar, nada más. No te distraigas con otra cosa. O los meten a multitud de clases. A ver, tú tienes que ser bueno en esto, y en esto, y en esto, tienes que ser bueno en todo, ¿no? Y entonces, este, pero no me gusta, papá, eso. No me gusta donde tú, esa clase a donde tú me quieres mandar, pues no me importa, ya te inscribí. O sea, te das cuenta, está el mensaje, quiero que llegues a ser como yo. Ah, pero no me vas a superar. Eso sí, no te la creas, que me vas a superar, ¿no? Entonces, estas personas a lo mejor van a lograr algo en la vida. Pero, ¿qué crees? Se sienten profundamente infelices. Porque logran lo que ellos quisieron, no lo que tú quisiste. ¿Y sabes desde dónde viene ese guión? Desde que estás en la panza de la mamá. Porque ahí viene el guión de la gran expectativa de que vas a ser el notario que va a heredar la notaría, de que vas a ser el médico que va a heredar el consultorio. Aquí somos bisabuelo, abuelo y papá, cardiólogos. Tú vas a ser el siguiente. Desde la panza. Y eso se llama Proyecto Sentido. Y es mi plan para el próximo Facebook Live. Bueno, se me ocurrió a la hora que entonces preparé esto, dije, pero esto va con el Proyecto Sentido de la mano. Ok, vamos con el siguiente. No seas tú mismo. O sea, los papás quieren que los hijos renuncien a sus propósitos. Un poco se parece a lo anterior. Vas a ser médico como el abuelo, abogado como el papá. Así nos complaces. Ay, porque si te comportaras de otra manera, si pensaras de otra manera, es que eres un rebelde. Siempre vas en contra de la corriente. Si sintieras diferente, es que eres de una sensibilidad insufrible. Si fueras diferente. O sea, no seas tú mismo. Porque así como sientes y así como piensas, los dos primeros, ¿te acuerdas? Me caes pésimo. O sea, no, 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 no embonas con esta familia de triunfadores. Pues, no, no vas, no vas con esta familia, no te integras. Y acuérdate que nuestro miedo es, no sea que me vayan a excluir porque no soy como ellos, o no soy como ellos, no esperan. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. Ya no te estoy dando tiempo ni de respirar. Pero bueno, en las preguntas yo te voy a invitar. Espero que estés haciendo algún apuntito para que luego me puedas preguntar lo que tú quieras. Con este terminamos. No seas feliz. A ver, la felicidad no existe, por favor. La vida es una miseria. Sufre para merecer. No hay salida. ¿No? Y mira ese triunfo. Ah, es que le dieron dinero. Ah, es que le dieron una mordida para que lo logre. ¿No? Y entonces, en resumen, no tienes derecho a ser feliz. No, no tienes derecho a ser feliz. Porque en esta familia no está permitido andar dando gritos de alegría y desplantes de felicidad. No. No está permitido. ¿Quieres pertenecer? ¿Quieres ser aceptado? Intégrate y alíneate de acuerdo a los guiones de esta familia. Bueno. Ah, finalemos y exalemos. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto, verdad? Esa es la pregunta que sigue. Bueno, pues yo te voy a decir en dónde aparece esto así, con una claridad maravillosa. En las constelaciones familiares. Porque ahí vemos, y nos queda muy claro, que yo tomo los guiones por amor. Pero ese amor se llama amor ciego. No es un amor consciente. Además, el amor te conecta con la felicidad. Está en la polaridad de la felicidad. Y aquí, en el amor ciego, no está incluida la felicidad. Y entonces, ¿cómo es eso del amor ciego? Fíjate. Es como si dijéramos, por amor a ti, papá o mamá, no voy a sentir. Vamos a repasarnos otra vez. Porque al sentir, pues hago sentir mal a todos. O sea, el primero que se siente mal soy yo. Porque me dicen, no llores. Chillona. En la mesa no se hacen esos dramas. Ay, no grites tanto. Tu risa es muy, muy aparatosa. Y ahora, esa alegría, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? Acuérdate. Te devalúan el sentir. Entonces, por amor a ustedes, no voy a sentir. Fíjate. Ese es el amor ciego. ¿No? Entonces, no pienses. Todos es amor ciego. No es el amor sano. No es el amor que da felicidad. No pienses. Este guión lo tomas. Porque sientes que no vas a pertenecer si piensas diferente. Que te van a devaluar, como ya te lo expliqué. Y entonces, a ver, te vas a sentir un extraño allí. Cuando empieces a manifestar tus ideas de política, de religión, de sexualidad, de lo que tú quieres, que son totalmente diferentes a las de tus padres. No, no te vas a atrever jamás. Porque te llevaste el guión de no pienses. No tienes ideas propias, por favor. ¿No? Es como en los países comunistas, que le dicen al trabajador, a ver, pues piensa cómo lo resuelves. Y el trabajador podría contestar, a mí me pagan por, a mí no me pagan por pensar. Me pagan por obedecer. ¿Sí? Y es la tragedia de los países comunistas, que nadie piensa. Porque el gobierno no va a tomar en cuenta jamás tu pensamiento. Y en los países capitalistas, te ganas millones de pesos por una idea que pensaste y que la vas a patentar. Y te vas a ser millonario con tu idea. Acá sí se piensa y acá no se piensa. ¿De acuerdo? No crezcas. Entonces, por amor a ti, mamá, me quedo pequeño, me quedo inmaduro para complacerte, para darle sentido a tu vida. Porque yo llegué a darle sentido a tu vida. Antes tu vida no tenía sentido. Bueno, por supuesto que por amor a ti, no le voy a quitar ese sentido. Me quedo pequeño para que tú estés contenta. No seas pequeño. ¿Te acuerdas? Era el del primogénito. Y entonces, por amor, me hago grande, mamá, para ayudarte. Aunque sea prematuro hacerme grande. Pero, como te conté de Elvis Presley, todo lo voy a hacer por ti, mamá. Voy a cuidar a mis hermanos. Voy a trabajar. Voy a traerte dinero. Voy a cargar con tus responsabilidades. Ajá. Para eso me hago grande, mamá. Porque me necesitas. Y lo hago por amor. Ciego. Pero eso las personas que están metidas con los guiones no lo saben. No lo logres. Claro que no lo logro. Porque no me puedo permitir ser mejor que tú, papá. No me lo voy a permitir. Cuando me has platicado el esfuerzo que te costó llegar a triunfar, las lágrimas y el sudor y la sangre que te costó llegar a lo que fuiste porque eras pobre, no me atrevo a superarte. No me atrevo a ser mejor que tú y a ganarte. No me superes. Claro que no, papá. Me atrevo. Ni me lanzo. Porque lograré lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Y entonces estas personas van profundamente infelices a la vida. Porque están cumpliendo una meta que no es propia. Que es lo que el papá o lo que la mamá quisieron para ellos. No seas feliz. No, no tengo. Ni me puedo permitir ser feliz. Si tú estuviste en la guerra, si tú sufriste la migración, si tú viviste el exilio, si tú fuiste huérfana. Yo no merezco ser feliz. No puedo permitirme andar por la vida feliz y muerta de risa y de diversión si tú sufriste tanto, mamá o papá. Fíjate que hay una cosa muy, muy impactante que se llama el trauma del sobreviviente. Es cuando en la guerra se morían mis compañeros, pero yo no me morí. Entonces esas personas no se sentían merecedoras de vivir. No se lo podían permitir. Como si mis compañeros o mi mejor amigo que estaba junto a mí lo mataron en la guerra. Yo no puedo permitirme vivir y ser feliz. Pues las constelaciones familiares te ayudan a entregar a los padres sus destinos, su dolor, su exilio, su tragedia, su orfandad. Todo lo que sin darnos cuenta cargamos que pertenece a los padres y por amor a ellos lo cargarán. Y tú no sabes el nivel de infelicidad de las personas que van a constelaciones. El nivel de no haber podido crecer. El nivel de haber enfermado su cuerpo porque al no poder yo expresar lo que sentía y dejarlo en el cuerpo, el dolor sobre todo. Pues llega un momento en el cuerpo dice, oye, oye, ya basta. Yo ya no puedo cargar tanto dolor aquí. Y entonces aterrizas en el quirófano de un hospital a las 3 de la mañana con una apendicitis aguda o una peritonitis aguda. De la nada. ¿Cómo? Pues sí. O la vesícula. ¿Tú sabes qué es la vesícula? ¿Qué función tiene el órgano llamado la vesícula? Es el basurero de las emociones. Y cuando ese basurero se colmó y se desparramó, porque pobre vesícula, todo lo que sentías fue a parar allí. Porque no lo pudiste manifestar. Entonces la vesícula un día explota de tanta basura emocional. ¿Y qué pasa cuando te la quitan? Pues entonces se llevaron el basurero. Imagínate que tú en la puerta de tu casa avientas la basura de cada día. Ya entonces las emociones van a andar por todo tu cuerpo. Bueno, eso ya es seguirnos a otro camino. Creo que es suficiente para ti por hoy. Y entonces sí, con mucho gusto voy a escuchar sus preguntas o comentarios. ¿Es el basurero del enojo? Claro, del enojo, de la tristeza, de la soledad, del abandono, del rechazo, de todo. La vesícula es el basurero de las emociones. De todas las emociones. Todas. Las que tú no aprendiste a manifestar. ¿Cómo se aprenden a manifestar? Pues se aprenden en forma verbal. Esa es la forma más madura de compartir tus emociones con quien tú quieras. Y para eso está el curso CIF, Comunicación Inteligente en la Familia. ¿La apéndice de qué es? No te sé decir. No soy experta en esa materia de cotejar órgano con emoción. Bueno, ahorita la vesícula me acordé, pero no lo puedo yo compartir porque no domino. ¿Cómo cambiamos los guiones? Necesitas ir a hacer una constelación familiar. Ahora al final les voy a decir cuándo voy a invitarte a hacer constelaciones familiares. Bueno, de una vez porque no llega una nueva pregunta. Este miércoles pasado mañana, 3 de agosto, en el Instituto Preco, presenciales a las 5 de la tarde. Si vives en México. Si no vives en México, la podemos hacer online. El equipo de las terapeutas del Instituto Preco y yo. ¿Cómo tener comunicación inteligente si los demás miembros no la tienen? Ah, porque nuestro enfoque sistémico. ¿Cuándo es el curso? Hasta después de las vacaciones. Yo creo que septiembre. Enfoque sistémico quiere decir que el sistema familiar funciona como un engranaje perfecto. Basta que uno haga un cambio para que todo el mecanismo tenga que cambiar. Se vea obligado y forzado a cambiar. Eso es sistémico. Uno irradía sus cambios en el sistema familiar. Y todos cambian. Online es personal. Es personal. Lo hacemos tú y yo con muñequitos. Aquí en la pantalla. Tú ya sabes cómo funciona lo de los muñequitos. Y tú puedes buscar en los videos anteriores constelaciones familiares. Allí te demuestro cómo funciona online. Online. Si no vives en la ciudad. Si vives en la ciudad, ya las estoy haciendo de manera regular cada 15 días. Estate muy atenta al curso CIF. Ya desde ahorita tú puedes avisar en preco. Pedir que te avisen cuando vaya a ver el curso CIF. Que te informen para que estés anotada en la lista, anotado en la lista. Y te podamos contactar. De nada, Aura. Aquí estoy atenta a sus mensajes. Ay, Susi, qué alegría que me estás viendo. Te saludo con mucho gusto. Bueno, y mientras tanto puedo aprovechar a decirles que ya estamos dando consultas presenciales en el Instituto Preco. Y también online, en el verano, todo el tiempo. No paramos nunca, nunca cerramos el Instituto Preco. Es mejor en grupo la constelación. Bueno, si vives en México definitivamente, yo te invitaría a que lo vengas a ver. A que lo vengas a presenciar. No importa si hablas y te dicen, ya se llenó para este miércoles. Tú puedes decir, apúntenme, la quiero hacer en el siguiente. Pero vienes como representante. Y te vas a llevar cosas muy útiles para tu vida. Porque a lo mejor te van a pedir que representes una mamá, una hija, un papá, un hijo, un marido. Y tú vas a entrar a la constelación de la persona. Y vas a sentir cosas impresionantes. Que te van a ayudar para tu vida. O sea, ven aunque sea de representante. Además es gratuito, te platico. Tú vienes gratis. Te sientas y vas a vivir algo muy impresionante. Si es que no las conoces. ¿Es mejor en grupo la constelación? Bueno, pues es de mayor impacto, sí. Karen me dice sin dañar a otros. Es que Karen, creo que ya me escribiste algo. Pero estaba yo hablando y se me escapó. Vuelveme por favor a escribir lo que va antes de lo que estoy viendo aquí. Que dice sin dañar a otros. Oigan, hoy no hay muchas preguntas. Aquí hay una. Este, el guión de, no, ahora se me vienen dos. Las constelaciones entrecops son magistrales. Muy recomendables. Gracias, Carla. Me encanta lo que dices. ¿Cómo sacar las emociones reprimidas sin dañar a otros? Nosotros se aprende con el curso, sí. Porque ahí hablas de tus emociones. El coraje no lo actúas. La rabia no la actúas. ¿Qué es actuar? Vociferar a un volumen espantoso. Aventar un objeto. Pegarle a una persona. Darte la vuelta y dejarla hablando sola. Eso es actuar. Eso lastima. A la hora que tú aprendes a formular tu rabia en forma verbal, es maravilloso. Se llama mensaje claro. Y con el mensaje claro, logras decirle a la otra persona que su conducta te genera rabia y por qué. Saludos cordiales. Te veo el miércoles. Teresa Nava. Me encantará verte por ahí, Tere. Porque, claro, con la rabia bañamos al otro. Si no nos han enseñado a hablar de ella. Ajá. A ver, te voy a poner un ejemplo de un mensaje claro. Cuando tú llegas media hora más tarde, y con esta voz de enojo, por supuesto. Me enoja. Me enoja porque no puedo confiar en tu palabra. Ahora, además, estoy parada en la lluvia. Si es que te agarró la lluvia, aquí está, que cae a borbotones. Si la otra persona no dices más que su conducta. Nada más. Nada más. Lo demás es como su conducta que provoca en ti. Me da rabia, me da tristeza, ¿no? Y te recuerdo que la rabia es un sentimiento para tapar todos los demás. Es la coraza con la que nos protegemos. En caso de guiones, de suicidio, ¿qué pasa? Hay que venir a la constelación. Porque si se suicidó el tío abuelo, y luego se suicidó uno de los hermanos de mi papá. Ahora, cuidado, cuidado, porque ahí hay una tendencia que se llama yo te sigo. Yo te sigo a la muerte, ¿sí? Hay que detener esa consigna familiar de que cuando la cosa se pone difícil o por dignidad, ya no puedo seguir aquí y me quito la vida. Hay muchos argumentos por los cuales las personas se quitan la vida. No que me los hayan platicado después de que se la quitaron, está difícil. Pero todo eso lo descubres, lo ves en la constelación. Y lo solucionas. Tengo una pregunta, Laura. ¿Cómo sanar abortos espontáneos? Eso le llamamos pérdida. A los otros, los abortos, les llamamos provocados. Fíjate que en todos los idiomas hay dos palabras. En español hay una nada más. Pero lo diferenciamos. Y conviene mucho venir a la constelación también. ¿Cómo mamá, si el suicidio fue de parte de mi esposo, puedo constelar para ayudar a mi hijo? Pero por supuesto. Y si tu hijo ya no es niño, llévalo por favor también. Le va a beneficiar muchísimo. Pero aquí volvemos a lo sistémico. Basta que tú consteles eso que sucedió en tu sistema familiar de tu familia actual para que el efecto le llegue a tu hijo. Por supuesto. Por supuesto. El suicidio es sumamente doloroso porque deja sentimientos muy, muy profundos que son impotencia, que son vergüenza, que es culpa, que es incertidumbre, que tuve yo que ver con eso. No, habré tenido algo que ver, pero fue de parte de su papá. Es que ya no sé el papá de quién, el papá de tu hijo, porque hablas de tu esposo. Entonces yo deduzco que es el papá de tu hijo. No sé si me lo quieres aclarar. Como te digo, las constelaciones, igual que la terapia de contención, son sistémicas. Y si en la constelación la otra persona no quiere estar, aún así se puede hacer. Pero por supuesto, Karen, no necesita ir la otra persona. Como te digo, es sistémico, quiere decir que irradía el efecto a todo el sistema familiar. Aunque ni siquiera se enteren, tú normalmente no vas a ir a platicarles que hiciste una constelación con ese tema. No es necesario. La constelación no se platica a nadie, pero el efecto llega. De mi hijo. Si tu hijo quiere ir y no es niño, a partir de los 18 años, pensaría yo, podría perfectamente ir. No, antes de los 16. Yo he hecho constelaciones con niños, figúrense, con puros niños. Y son fascinantes, fascinantes. Ok. Bueno, entonces, te voy a recordar el teléfono de Preco, por si te quieres lanzar este miércoles. Si no te lanzas, probablemente van a pasar dos o tres semanas del verano que voy hasta afuera con mis hijos que viven fuera. Entonces, aprovecho que vienen, etcétera. Entonces, es probable que sea la última o la única de agosto. Es probable. Cuéntanos tu experiencia con la constelación con los niños. Ay, encantada, te la cuento, Aura. Fíjense qué hacemos. Hacíamos. Antes de la pandemia. Yo creo que a principios del año que entra lo vamos a volver a hacer. Talleres para familias. Y nos llevábamos a cinco familias a una casa gigante que está en Tlalpan, que es como un hotel. Cinco familias, hijos, padres, a veces abuelos. Una vez viene una familia de Venezuela y se trajeron a dos nanas, ¿sí? Quien quiera de la familia va. Bueno, trabajamos con los padres todo el día, todo el día. Quiera básicamente con dos terapias, constelación familiar y terapia de contención. Los niños están, aparte con su psicóloga infantil, en el jardín, haciendo cosas hermosas. Es como una vacación para ellos. Guau, yo ya constelé contigo un par de cosas con buenísimos resultados. Espero regresar pronto. Me encantó presencial. Bueno, pues me alegro mucho. Muchas gracias, Mari. Dice Marce. Entonces, gracias por tu feedback. Me encanta la idea que te fueron de utilidad. Entonces, llega un momento en que traemos a todos los niños y les hago la constelación a los niños, con todos los papás presentes. Y yo los llevo de la manita y les pregunto, ¿qué quieres constelar? Ah, entonces vamos a traer a un papá y a una mamá que no sean los tuyos, para saber qué interesante se pone. Y él escogió un papá y una mamá que no sean los de él, ¿no? Y a tus hermanos, vamos a buscar a tus hermanos. Y entonces, yo estoy casi de la mano con el niño ayudándolo a que el arme su constelación. Y luego te digo, ahora nos vamos a sentar para que escuchemos cómo se siente cada uno de tu familia. Mira, mira, ese niño representa a tu hermano Jorge. Vamos a ver qué dice. A ver, Jorge, ¿cómo te sientes tú? O a lo mejor es un adulto. Pues estoy muy enojado por esto, por el otro. Y ahora va a hablar tu hermana Marcela. Y habla Marcela. Cómo se siente, ¿no? Entonces, yo le voy, yo le voy como explicando el camino de la constelación. O sea, las adecuó totalmente para niño, ¿no? Y salen unas cosas maravillosísimas. ¿Y cuál es el objetivo de ese taller? Trabajamos con los padres, con todas las modalidades de contención. Primera constelación, luego contención. Tú te vas a ir a reconciliación con tu papá muerto. Tú vas a hacer una terapia de contención para sanar el duelo por tu mamá que se murió hace 20 años y todavía llora. Tú vas a hacer una contención con, para la reconciliación con tu expareja, que es el papá de tus hijos. Los hijos, los hijos están todos en el jardín. Los hijos no entran para nada, ¿sí? Y vamos preparando a los padres para que ellos, al final, hagan la contención con sus hijos. Nuestra familia se integró después en la constelación y contención de madre e hija. ¡Ay, qué lindo, Alberto Charles, lo que nos dices! Sí, exactamente, ellos vinieron de Cancún, la mamá y la hija, les hice la constelación una noche y al día siguiente las dos hicieron terapia de contención. Y fue maravillosa y aquí está el papá diciéndonos que la familia se integró después de esto. Bueno, gracias por ese feedback. Entonces, al final del taller de familia, ya las madres están preparadas para hacer la contención con sus niños. Ahí entran los niños, ahora sí, ellos trabajaron en la constelación, como te platico, pero también van a trabajar con la contención para sanar el vínculo lastimado con la mamá. Y el papá está presente y es maravilloso. Hay veces van las mamás solas porque los papás no pueden o no quieren o no hay papás accesibles o disponibles, ¿no? Eso lo hago, esas constelaciones las hago en el taller para familias que estén atentos, porque yo creo que a principios del año que entra, cuando ya no haya nada de COVID-19 ni de anexas, cosas, virus, bichos, lo vamos a reanudar, porque llevamos dos años sin hacerlo. Imagínate ahí si es una aglomeración de gente muy interesante. Bueno, pues nos están quedando cuatro minutos, según mi reloj. No sé si alguien tiene ganas todavía de preguntar algo o si ya se quieren ir a cenar o a dormir. La constelación puede ayudar a una niña de 12 años que se joroba por vergüenza de su pecho. No, no, eso puede ayudarlo la mamá, más bien la mamá y el papá o la mamá con una adecuada comunicación. Hay que hacerla sentir que su cuerpo es maravilloso, que es maravilloso tener pecho y que, pero, la mamá tiene primero que estar reconciliada con su propio cuerpo, porque no sabemos, en este caso, este, Marce, no sabemos tú cómo estás con tu cuerpo. Porque si tú estás bien, ella, sin una palabra que tú hayas tenido que decir, ella automáticamente está bien con su cuerpo si tú estás bien con el tuyo, ¿no? Pero, bueno, fíjate que ya me pusiste a pensar. Si te hace sentido lo que te acabo de decir, entonces sí podríamos empezar contigo, ¿no? En una constelación. En una pre-constelación lo podríamos definir, ¿de acuerdo? Ay, se me fue una rapidísimo, una, una, una larguita. Y ya se me escapó. A ver si vuelve. Este, después de constelar cuando se debe hacer la terapia de contención. Ay, sí la alcancé a leer. Pues en el taller, te cuento que puede ser la contención la misma tarde o a la mañana siguiente. En el taller, en cuatro días, tenemos que arreglar a toda la familia. En la vida real fuera del taller, pues puede ser una semana después o dos o tres, lo que, lo que te acomode. ¿Se puede constelar a un hijo que es adicto a los aparatos electrónicos? Sí, claro. Claro, porque a ver, ¿cómo está su realidad que, que no quiere, que prefiere los aparatos electrónicos? ¿Cómo está el entorno familiar que no lo motiva? Ahora, déjame decirte que los aparatos electrónicos hacen una adicción, igual que las drogas, porque generan dopamina en el cerebro. Nos generan una sensación de bienestar. Nos hacen olvidarnos de todo el resto de nuestra vida, los aparatos electrónicos. Si la vida está difícil y complicada, allí me clavo. Habría que ver, habría que ver, ¿no? Pero, en casos así, te pedimos hacer una pre-constellación para explorar más a fondo antes, ¿de acuerdo? Tú llama a Preco, que en este momento te voy a dar el número, y puedes preguntar a Susana, que te va a contestar, y que aquí está escuchándome. Lo que tú quieras. Hace algunos años estudié la terapia de contención. Aún me falta entregar los videos para poder certificarme. Sin embargo, y allí se me corta, Aura. Te doy la noticia que en el próximo presencial exclusivo para terapeutas de contención que vamos a tener en septiembre, Aura, es la oportunidad para certificarte. Vamos a tener chicas que van a ir a aprender las dos modalidades nuevas de contención, que te platico cómo se llaman. Terapia de contención para recuperar el amor paterno y terapia de contención para casos de abuso y violación. Estas contenciones no las aprendiste en tu generación porque no existían. Las acabamos de crear. Y entonces tenemos alumnos que van a regresar el fin de semana exclusivamente para aprender esto y para certificarse. Es tu oportunidad, Aura. Y en este momento te voy a pasar la fecha de ese taller. Es el último fin de semana de septiembre. Es del 22 de septiembre al 27. Cinco días. Pero tú puedes asistir el fin de semana nada más del 24 y del 25. Ahora, Puff, no, encantada de conocer las nuevas modalidades. Ah, no, bueno, pues es que estamos invitando a todos los terapeutas de contención. Dime si no te llegó la invitación porque algo está fallando con la difusión. Esa carta para invitarlos ya se envió. Contención sí debe ser presencial, absolutamente presencial, porque no se puede hacer el abrazo online. No se puede hacer el abrazo que te va a ayudar a la expresión de todos tus sentimientos dolorosos. Bueno, constelación familiar pasado mañana a las 5 de la tarde. Número de précopo 5561-075930. Teléfono fijo, te contesta Susana en todos, 55, 56, 35, 33, 23. Y 55, 56, 35, 42, 64. Me encantará verte presencial online, pero verte y conocerte y agradecerte que estás aquí. Recuerda, queremos ayudar a tener un mundo mejor. Y en la inconsciencia vamos al mundo con los ojos cerrados. Si conoces a alguien que quiere hacer conciencia y quiere pagar el precio de que le duela, mándale este video, por favor, ya sea desde Facebook, en donde compartes, o desde YouTube, en donde lo ves a partir de mañana, entrando por Instituto Preco México. Que tengas feliz noche. Gracias, Carla. Gracias a todos. Me duele tanto no verlos. Es que no hay nada más placentero que platicar estas cosas viendo las caras de las gentes. Pero yo no los puedo ver. Pero aquí en mi corazón lo siento. Que tengan una linda noche, una linda semana. Hoy comienza la semana. El miércoles es un gran día para mí, porque no hay nada que más me guste que hacer constelaciones familiares. Y terapia de contención. Abrazo con cariño. Carla. Mi rock star. Bueno, pues gracias a todos. Y quien ya no alcancé a leer, me lo leo mañana en la mañana. Y contesto todas sus preguntas que no alcancé a contestar aquí. Un abrazo desde Lima. Alicia, qué alegría que aquí estás. Feliz noche a todos.